Miren Cada otro primer cerrito Y nos faltan como 3 horas de caminata Adiós Tienes que caminar Hola Tienes que caminar A pleno sol Que no es pájaros Eso es lo que yo veo Por ahí mismo Una subida tan dura Ahora ahí vamos Ya subimos el primer cerrito amigos Me falta más Estamos a la mitad Ahí Estoy en medio de nada De abajo De abajo venimos Ahora estamos justo En el puto cerro Es un fucking calor amigos Es una mierda Joder Traigo otra mochila colgada atrás Una bolsa de unipo Unas clásicas Para viajar aquí Si llévenos Aquí no hay nada Estamos en medio de la nada Aquí llegamos a un lugar donde Vemos que están los chivos Aquí hay un camino Ahí vamos Que ya más de Una hora caminando Aquí dentro del cerro No hay nada Que te maten No lo creo Venimos Venimos allá abajo Ahora vamos Salimos Aclaramos Si Pudimos Apenas Cada vez el primer cerrito Y nos faltan como Tres horas de caminata Ven ahí vamos Una Ya estás a subir Pues son rectas Que te vas más Más rápido Sus pies Por allá Ya estamos aquí Ya falta poco Mira Ahí Sales ahí Y logras La subida más fuerte Que caiga en esta Pues vamos Vamos a darle Si Logramos Ahora traigo Salimos Salimos arriba Claro que sí Salimos Era Justo Veníamos en esa carretera De allá En ese Cuando comencé a grabar Ahí Mi partida Ahí Cuando comencé Mi partida Salió en esa casa Reviné todo ese tramo Y Subí Y un chingo de cosas Ok Mala Mala idea Amigos Por venir a grabar Donde venía hace rato Un carro Se nos pasó Se nos pasó Un ride O un 6 Estoy bien Nego Si así es Un carro Se nos pasó Amigos Pero bueno No hay más Tengo que caminar De aquí Vamos a Oaxaca Estamos a 12 horas De Oaxaca En carro De aquí Niños Aquí Son lugares Abandonados Olvidados Si se preguntan Que hago aquí Aquí vienen Mis padres Aquí vienen Mis padres Amigos En la cual yo vine Pero No hay como salir De este pueblo Es un pueblo abandonado Y carreteras Abandonadas Pasamos Hay que darle Vamos para allá ¿Qué tal tenemos que caminar? Todo este Caminar Caminar Hasta por ahí Allá Justo ahí Vamos a caminar Ahí Ahí hay dos postes Pues vamos Hoy Amigos Se acabó Ahora El carro Nos va a llevar Al centro Así que nos ahorramos Un montón de caminatas No hay No hay Gracias por ver el video.